Bienvenidos estimados amigas amigas a la tercer capítulo de este taller de G en Energía. Soy Carlos Campos y estamos acá para apoyarlos con este taller sobre marketing digital sostenible. Hoy en día vamos a tener la visita y la ayuda de nuestra amiga Camila Leaga que es egresada de Ingeniería y Marketing del Duoc. Como bien saben yo no soy especialista en este tema sino que traemos gente que sabe y la idea es lograr generar un valor en las pymes con el tema de la sostenibilidad. Como bien saben muchos de ustedes realizan acciones vinculadas al tema de la eficiencia energética, energía renovable, reciclaje, cuidado del agua y la idea es que nuestras pymes logren dar una propuesta de valor comercial, es decir que mis clientes puedan saber antes y durante y después de mi valor, mi propuesta sostenible y con eso darle un como ya dije un valor agregado a nuestro negocio ya vuelve un poquito más competitivo. Estamos transmitiendo de esta forma por youtube como bien saben por el contexto social de COVID-19 estamos todos en cuarentena y con esta aprovechando estas tecnologías llegar a ustedes. Espero que sea de provecho así que vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Camila para que les pueda entregar sobre hoy día el tema de Facebook. Facebook Ads. Damos la bienvenida a Camila, Camila. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y espero también que hayan visto los otros talleres anteriores, que le hayan servido y que por favor los puedan repasar a medida que pasa el tiempo para que ese conocimiento quede fresco en sus mentes, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre Facebook Ads y ¿para qué sirve? Ya en primer lugar una de las cosas más importantes de Facebook Ads es las campañas. Ya sirve para generar campañas publicitarias y obviamente alcanzar muchas más personas que si fuera un contenido más no pago, es decir orgánico, ¿ya? Vamos a ver cómo hacer una campaña, cómo hacer un anuncio y los pasos a seguir para poder realizar estas cosas, ¿ya? Cabe destacar que es algo pago, ¿ya? Ustedes tienen que pagar para poder llegar a más personas en Facebook y pero obviamente ustedes pueden ir viendo cuánto se paga. No es un precio definido, sino que ustedes ven según su presupuesto cuánto quieren gastar. Ya, ahí lo vamos a ir viendo. Ya, vamos a empezar y esta es como una página ficticia que yo creé para ejemplificarle a ustedes lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Pero ustedes se pueden meter a la fanpage o página de su negocio, de su empresa, para poder irnos a Facebook Ads o aviso de Facebook. Vamos a apretar acá donde hay tres puntitos, ¿ya? En todas las páginas debería salir lo mismo. Ya, y se nos van a desplegar todas estas opciones, pero nosotros vamos a ir a administrador de anuncio, ¿ya? Y le vamos a dar un clic. Ya. Ahora nos va a aparecer esta tabla. Y acá debería aparecerle su cuenta como personal o la cuenta mediante la cual tienen el fanpage, ¿ya? Y vamos a darle clic acá también, una vez. Ya. Una vez que apretan acá, se les va a desplegar estas opciones, ¿ya? Esto es posible solamente si ustedes tienen fanpage, ¿ya? Yo me di cuenta que hay algunas empresas que usan una cuenta personal para promocionar su negocio, pero lo importante es que tengan fanpage, porque eso les va a dar la posibilidad de utilizar esta herramienta y también de acceder a otra estadística importante, ¿ya? Entonces, seguimos. Para poder entender más esta herramienta, tenemos que saber que una campaña está compuesta de un conjunto de anuncios y un conjunto de anuncios está compuesto por anuncios específicos, ¿ya? Lo que quiere decir que anuncios está contenido dentro de conjunto de anuncios y conjunto de anuncios está contenido dentro de campañas, ¿ya? Y estas tres pestañas son las que nos vamos a enfocar, ¿ya? Para crear una campaña nos vamos a ir acá, ¿ya? Este botón verde que dice crear y lo vamos a apretar una vez. Ya. Una vez que apretamos, esto se nos va a desplegar varias opciones, ¿eh? Acá, que estos son como los pasos a seguir para crear una campaña, ¿ya? El primer paso es, como dice acá, seleccionar el objetivo, el objetivo de la campaña y para eso se nos despliegan varias opciones. Tenemos un objetivo de reconocimiento, consideración o conversión, ¿ya? El de reconocimiento, tenemos reconocimiento de marca y alcance. Esto sirve para, como dice acá, un reconocimiento de marca y el alcance es para llegar a más personas, ¿ya? Los objetivos más comunes son los de consideración, que son tráfico, lo que quiere decir que ustedes pueden seleccionar una página web o alguna red social para generar tráfico en ella. O sea, ustedes están promocionando una página, una cuenta, lo que sea. Interacción, lo que quiere hacer es generar comentarios, likes, etcétera. Instalación de la aplicación, como dice su nombre, obviamente queremos que el cliente instale la aplicación al ver nuestra publicidad, nuestra producción de video, generar clientes potenciales y mensajes. Esto es uno de los más usados también, que sobre todo para ustedes, que si quieren que los clientes consulten por precios, consulten por fechas, reservas, pueden seleccionar esto, ¿ya? Y también las de conversión, que son como específicamente para ventas, cuando quieren generar ventas. Ya, yo les recomiendo que usen las de consideración por sobre estas otras. Y en este caso se los voy a ejemplificar al seleccionar tráfico. Ya vamos a probar haciendo eso. Ya, una vez que los seleccionan les va a salir azul y un ticket acá. Y vamos a poder pasar a la siguiente etapa. Ya, estas cosas que están acá están predeterminadas, ya yo no las voy a cambiar y los voy a complicar con esto. Pero es importante destacar que ustedes pueden acá seleccionar el presupuesto. Ya, ustedes pueden cambiarlo a lo que ustedes quieran. En este caso, por ejemplo, podemos poner 10.000, pueden poner 5.000, si quieren, si... Esto es el presupuesto diario, así también lo pueden cambiar, el presupuesto total. También pueden poner 5.000, lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y nos vamos acá al botón azul que dice configurar cuenta publicitaria. Ya, una vez que apretamos eso, se nos va a desplegar esto, pero es importante destacar que mientras más presupuesto le pongan a una campaña, va a llegar a más personas o va a darle la posibilidad de generar más anuncios, ¿ya? De eso depende del presupuesto. Pueden configurarlo a diario, gastar por ejemplo 5.000 pesos diario o 10.000 pesos diario, o también pueden hacerlo por el total. Quiero gastar 20.000 pesos por el total de la campaña. Y eso se lo ponen ahí, lo pueden seleccionar en las opciones que vimos anteriormente. Ya, ahora vamos a crear cuenta publicitaria. Seleccionamos el país de la cuenta, peso chileno y sonoría. Esto les debería salir por defecto, ya, así que no lo vamos a tocar. Sí, obviamente, si les sale otro país, lo cambian a Chile, peso chileno y todo. Esto te lo pides solamente porque después uno tiene que ingresar la información de pago. Ya, y vamos acá a continuar. Ya. Una vez que nos carga bien la página, se nos va a desplegar estas opciones. ¿A dónde yo quiero que la gente se dirija? ¿A dónde quiero generar el tráfico? Tenemos la opción de sitio web, aplicación, messenger o whatsapp. Ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran, pero en este caso vamos a ejemplificarlo con sitio web. Ya, en el caso de contenido dinámico y oferta, vamos a dejarlo así tal cual como está. No nos vamos a meter mucho en eso. Y vamos a bajar a público, crear público. Ya, acá ustedes, si es que lo han usado, pueden utilizar el público que crearon en ese entonces y que ya utilizaron esta herramienta. O si no, pueden crear uno nuevo. Un público personalizado. Nos va a dar la opción de utilizar orígenes de otros lados. Por ejemplo, si ustedes ya tienen un tráfico en una página web o en otra red social en Instagram, por ejemplo, pueden utilizar el de esos que lo tienen conectado. Ya, en este caso, vamos a irnos acá, público similar. Dice llegar a nuevas personas en Facebook que se parezcan a tu público más valioso. Ya, acá ustedes pueden escribir el nombre del público que ustedes quieren llegar o buscar por otros orígenes. Ya, les va a salir las páginas que ustedes tengan. Si es que tiene múltiples páginas les va a aparecer acá, pero nosotros vamos a seleccionar la página que corresponde a lo que estamos haciendo, ¿ya? Pueden seleccionar países. Si es que ustedes tienen un público extranjero, por ejemplo, europeo. O pueden poner, por ejemplo, España y agregar ese país como lugar de público, ¿ya? O, no sé, Estados Unidos. Pueden ir agregando los públicos que ustedes crean. Si es que son un público como nacional, quédense con Chile, pero si es que tienen otro segmento más internacional, pueden agregarlo. Ya, en este caso, vamos a simplificarlo y vamos a quedarnos solo con un país, ¿ya? Y el tercer paso es seleccionar el tamaño del público. Esto es muy importante, ya que aparece una escala de 0 a 10, ¿ya? Y mientras más lejos del 0 esté, mientras más lejos del 0 seleccionemos, va a abarcar más gente y mientras más cerca va a ser más pequeño el alcance. Como ustedes pueden ver acá, 154 mil va a ser el alcance de un por ciento y de 10 me tira a un millón y medio, ¿ya? Ahí ustedes pueden seleccionar lo que quieren. Yo la verdad es que les recomiendo que lo dejen entre uno o dos por ahora y después a medida que vayan ganando más, que vayan teniendo más alcance y más conocimiento de su propio segmento, ir agrandando. Y una vez que tenemos definido esto, vamos a crear público. Si ustedes seleccionan un público, el público de su página ya no deberían tener ningún tipo de problema, así que, ya, si ustedes seleccionan obviamente el público de su página, que ustedes ya tienen seguidores y todo, no debería haber ningún problema, ya, así que vamos a crear público. Ya, una vez que crean el público, les va a aparecer acá y ustedes pueden modificar estas cosas, que es como la segmentación. Ya, lugar, ahí como les había dicho, pueden agregar otros países, pero acá también y pueden agregar rango etario, por ejemplo. Pueden poner desde 25 a... eso es lo máximo, así que ya 65 y más, todos los géneros, o si es que se quieren dirigir a un género específico, pueden cambiarlo y también pueden expandir la segmentación. Ya, que esto es muy importante, porque acá pueden agregar gustos, tendencias, no sé, por ejemplo, si alguien está interesado en la fotografía, pueden ponerlo acá, cultura, les va a salir acá y lo apretan, va al paraíso, y así pueden ir seleccionando muchos más. Arquitectura, por ejemplo. Según los gustos que ustedes sepan que sus clientes tienen. Como les dije, ustedes pueden agregar una imagen, agregar video. Pueden crearlo aquí mismo, pueden utilizar imágenes que ya hayan usado o pueden subir una propia. Ya, en este caso vamos a utilizar la que creamos anteriormente en Canva. Ya, la idea es que ustedes puedan ir utilizando esa herramienta y aplicarla en esta misma otra clase, pasarla de clase a clase y ir aplicando el mismo conocimiento. Ya, así que vamos a utilizar esa, que se enfoca principalmente en atraer a las personas mediante la información de actividades o acciones de sostenibilidad que ustedes realizan. Lo ideal es que lo utilicen para esos fines. Así que la seleccionamos, apretamos el botón azul acá, continuar, y ahí se va a subir. Si es que la imagen no es cuadrada, ustedes pueden seleccionar acá, recortar formato cuadrado automáticamente, para que tenga una mejor calidad a la imagen. Después bajamos a Texto y Enlaces y se nos va a desplegar el texto principal. Vamos a poder poner un título, descripción, ya. Esto es opcional, pero obviamente la idea es que lo utilicen. Y acá al lado, en la parte derecha, nos va a salir una vista previa, por decirlo así. Podemos agregar un título, como por ejemplo, ya, somos sostenibles, agregar una descripción, ya. Y esto, cuando ustedes escriban acá en estos campos, se les va a ver acá abajo, ya. El texto principal, ya. El texto principal es lo que les va a aparecer como arribita de la foto, ya. Acá pueden, la idea es que ustedes puedan poner emojis, puedan poner, que sea muy interactivo y que visualmente sea atractivo también, ya. Que no sea muy largo, pero tampoco muy corto. La idea es que más o menos cuatro líneas máximo, ya. Y no es necesario ir agregando un hashtag, aunque igual se puede, pero no es necesario, porque ustedes ya van a estar llegando a más personas. Ya. Y este campo es muy importante, porque acá va el link de la página o del WhatsApp, de lo que hayan seleccionado, que ustedes quieren que se genere tránsito. En este caso van a poner un link ficticio, ya. Pero ustedes ponen el link de la página o de lo que ustedes quieran promocionar, ya. Y así es como quedaría la vista previa y así es como se vería, en este caso, su anuncio en las redes sociales. Pueden hacer los cambios que ustedes quieran, pueden tomarse todo el tiempo necesario. También acá, como les decía, podría ir un video. Ustedes pueden ir diseñándola a su medida y personalizado. Ya. Acá pueden agregar idiomas en los que ustedes quieren que se vea su anuncio. Ya. Ahí yo sé que hay muchos de ustedes que tienen clientes que hablan inglés, pueden agregar inglés. O si es que su segmento es netamente nacional, dejarlo tal cual. Ya. Esta cosa, el pixel de Facebook, eventos de la app, eventos offline, es algo mucho más teórico, mucho más detallado. Así que vamos a dejarlo en este momento tal cual. Y vamos a poner confirmar. Una vez que tenemos todo y que estamos listos, podemos confirmar que el botón verde que aparece acá. Ya. Una vez que hacemos esto, se nos va a desplegar el último paso que es agregar nuestra información de pago. Puede ser tarjeta de crédito, débito. Y tienen que utilizar el nombre de la tarjeta, el número de la tarjeta, el vencimiento, que son las cosas que te pide siempre, que te pide siempre como la hora de pagar. Ya. Como pudieron ver también, la idea es que vayan utilizando los conocimientos que han aprendido en los cursos anteriores. Como por ejemplo acá utilizamos una imagen que creamos en Canva para utilizarla acá como publicidad en Facebook. Y que vayan haciendo como el link entre todas las cosas que hemos estado viendo. Ya. La idea es que si ustedes quieren hacer una campaña y quieren utilizar esta herramienta y tienen interés, puedan ir practicando. Si tienen algunas dudas, dirigirse a Carlos para que lo pueda dirigir a mí o llamarme a mi teléfono. Ya van a... también ustedes, yo creo que tienen mis datos. Así que los invito a que sigan viendo los videos, que no sé quién solamente con verlo una vez, sino que vayan repasando porque a medida que vayan practicando van a poder hacerlo mucho más fácil. Ya va a ser como una cosa incorporada a ustedes. Que estén muy bien y que espero que hayan disfrutado el curso y que les sirva. Claro que sí, Camila. Fue temática súper interesante y yo creo que de tremenda utilidad para todos nosotros. Buenos amigos allá en su casa, los invito a seguir perfeccionándose en este tema de la sostenibilidad energética. Como bien vieron ustedes, es una tremenda herramienta para potenciar nuestros negocios. También recordarles que contamos con una página web del Ministerio que es completamente gratuita que se llama www.gestionenergia.cl slash.mitime.com. Y ahí pueden acceder a una plataforma cual completamente gratuita para realizar gestión de la energía y autodiagnósticos energéticos. Miren que interesante. Con esta temática nosotros podemos seguir desarrollando nuestro modelo de negocio y que sean de acuerdo a los términos de sostenibilidad. Ya que han ayudado a ustedes el planeta, se ayudan a ustedes mismos como persona y también ayudan a ustedes al negocio. Bueno, queridos amigos, un saludo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuevos videos que estaremos publicando durante este semestre. Hasta luego y muchas gracias.